como están gente guapa de youtube estamos aquí otra vez de nuevo bueno no si no se lo estoy trayendo apenas ahorita a emily wants to play ya saben este juego que ya ha sido famoso de mochor desde el 2015 entonces este ya jugado un poquito este así que pues no soy tan 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 principiante así que bueno empecemos con este maldito juego este si se acuerdan hace unos este días subí el de tejó y este de creación este que es uno parecido a de páginas no predis que esté la verdad es el juego pues sí está muy interesante no es no el acabado pero me gustaría acabarlo y empezamos con la noche uy que mala calidad empezamos con la noche y este abogado ya me agarró con la noche no puede ser a veces saben que vamos a darle a a new game a nuevo juego porque ya había jugado un poquito este juego la verdad es que pues si quiero jugarlo seguir jugando más ok vamos 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 seguimos seguimos ah mira ahí está emily ok ya se fue así este este acabo de recalcar que bueno esto es un juego así como este de emily pues la verdad es que no me asustan de hecho pues disfruto mucho en sacarlos en sacar el video de todo eso pero hay este como hay este como hace cuenta que el juego bueno es de terror pero casi casi no da tanto terror así que bueno pues ahorita no me he encontrado uy ya 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 me encontré esta no la vi eh en serio que no la vi 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 esa la tengo que ver la tengo que ver hasta que se vaya ya oh fuck este hola qué ha pasado qué ha pasado ok creo que Aquí está Aquí está ignoradito Pero es que pensé Por un momento que se había atrapado el juego Pero bueno Estamos bien Así que bueno, empecemos A investigar A ver, si me voy para abajo Todos sabemos que está Emily Emily, perdón Además que aquí no está La linterna Aquí no está la linterna Así que pues no sé cómo Me lo voy a Bueno, cómo voy a mirar sin una linterna Así que bueno Ah, esa puerta ya pasé Ok, si abre esa puerta Yo me voy por acá Ok Se ve que Emily no estaba tan Jeje, tan feliz, eh Como para romper una de sus cosas Bueno Sigamos Es raro No encontrarme a nadie ahorita Es muy raro De seguro los malditos estaban esperando a que yo A que yo salga Por aquí, digamos Ah, mira No entiendí ni nada De lo que dijo Pero yo creo que Que nos dijo que nos vamos a joder Así que bueno Pero ahorita no veo a nadie No sé Que haya pasado Es que no me encuentro a nadie En serio que no me encuentro a nadie Ok 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 Ah, vamos, vamos, vamos 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 Bueno Voy a Voy a Voy a decir que seguro nos pasamos la primera noche Ah, a ver Otra vida que se trae Ah, bueno Vamos a ver Que se puede hacer aquí No, no, no Se puede usar el La computadora Así que está bien Ok Ok, la muy maldita me apagó Ahora los Oh, los muy malditos Bueno Sigamos Aquí Con el Es que no hay Oh, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, aquí estás Aquí estás Tengo que ver a esta babosa Hasta que vaya Mira Mira, niña Este, mira Yo vine a tragar una pizza Pues la verdad es que Yo esperaba que alguien estuviera Y pues la única que estás Eres tú Pero desaparece Así que bueno Hay dos cosas Este Me puedo ir Si me dejas ir Y este O me apagas la pizza Así que Bueno Ya se fue Pinches Pinches niñas Ahorita no sé Qué pedo con esas Pinches niñas Ok Aquí ya no hay nada Es que en realidad Necesito la lámpara Pero no sé Dónde esté La jodida lámpara Los malditos Me están apagando Todo Pues no Pues no No encuentro a nadie No me jodas ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Ay! Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Ay, de veras con estas niñas Con esta niña Pero bueno, este, vamos a seguir viéndola Que es la única forma de Ah, ya se fue De hecho, este Perdón amigos, que este Es que a veces luego se me El micrófono luego se me apaga, sabe No es que sea yo Al quien no esté hablando Vamos a apagar Maldita niña, ¿por qué se me apaga? Bueno, de verdad no es una niña, es un juguete Como una especie de juguete O maniquí Uy, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí estás, aquí estás, aquí estás Mira niña Hay dos cosas Mira Puede que me dejes ir Otra, pues bueno Me puedo quedar hasta irme para mañana Y Pues no sé Este Tal vez pasar la noche los dos Hablarme de tu vida Este ¿Por qué haces estas cosas conmigo? ¿Qué te atraigo? Ok, ya se fue Ok, ya se fue Ya se fue Es que como que Escucho como que si un Como si cerraran la puerta de un De este ¿Cómo se llama? De un De un carro Se escucha como si Como si este Cerraran la puerta de un carro Así como Así como Capum Capum Y ahorita pues no aparece nada Así, bueno Bueno, sigamos investigando en la casa Ya sabes ¿Me puedo ir? No, no me puedo ir No, 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 no ¿Dónde estás? Oh, hija de tu madre No manches Me apago la luz No me jodas Ay, la tengo que encontrar rápido Esta babosa Porque no, m*** Ah, sí, bueno Te decía, niña Eh, sí, hay dos cosas No, así que puede ser Que tú, este No sé Me quede contigo Y, este Charlemos Tenemos unas copas Este Hablamos de tu vida Más y más Me cerraron otra puerta Pero en realidad no sé cuál sea Me jodan Ah mira aquí está Ah que idiota Yo no la vi No 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 dónde estás Ah si como te decía niña Puede ser que bueno nos tomemos unas copas Y este Y lo que surja ¿no? Cómo crees Digo cómo crees Cómo ves Pese a que me hables de tu vida Y más allá Este Puede ser que un día nos veamos Y nos tomemos Vamos Vamos allá Este Saben que me voy mejor A pasarme otra noche Porque ya que lo estoy logrando Y no me están matando No 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 Aquí estás Ah si como te Eh niña Podemos así tomarnos unas copas Ahorrar nuestras vidas Puede ser que un día salgamos Ahí ya A ver No 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 Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Así que este Puede ser que un día nos tomemos unas copas O algo así No lo sé Tal vez niña Si quieres tú algún día Puede ser que nos tomemos unas copas Bueno Como es un juguete Que parece niña Obviamente Este juguete no tiene edad Entonces Como de Ah bueno Vamos a tomar unas copas Que tal si ya tiene más años que yo Que tal tiene más años que Que la jodida Que los Este Que el papel Que acabo de decir O sea puede ser que Esa niña Ha de tener Unos Pinches dos ciclos de año Ok Ah sí Vamos a ver Que pido por acá Oh Oh Esa puerta no la puedo abrir Yo no estaba hace rato Pero bueno Ay No 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 Ya me mató Ok ok Con el payaso No me tengo que mover Ni siquiera nada Ni siquiera En hacer esto Ni mover la cámara Ni caminar nada Hija de toda tu puta Y no Sería chido Poder No 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Aquí estás Este Hoy este juego Está siendo cada vez Más 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 complicado Ya me apareció El payaso Que es uno de los Rivales más Bueno no difíciles Pero Si hay que tener mucho cuidado Cuando se aparezca Porque ese se aparece de nada Ni siquiera te avisa Ni siquiera hay un tiempo Que te diga Ay voy a aparecer Pero bueno Fijamos allá Bueno lo bueno es que tengo la lámpara Y me puedo Y puedo hacer No me puedo 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 Wey No me puedo Si siquiera me moví Ya lo tenía Creo que faltaban Casi Casi Unos Malditos 15 20 Segundos Para que pasara esta noche Ah Pero bueno Ya era aquí para que me asustaran Pero bueno Si quieren otro video De Emily Once To play Para pasarme Todo No sé ¿Cómo fue eso? Déjenme Denle su like Y este Por favor Apoyen mucho el canal Ya saben que eso me ayuda muchísimo Muchísimo Y me ayuda Muchísimo Muchísimo Así que les traigo más y más juegos De Emily Got to play De este De este De finals Freddy De este De Andere Simulator Y de Hello Neighbor Les traigo más de todo eso Y bueno Otros más juegos Así que estén atentos más al canal Así que bueno Es lo único que les voy a decir Y bueno Nos vemos hasta el próximo video Adiós Gente bonita guapa de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.